Gracias, señor presidente. Ha sido una jornada larga. Hoy creo que no se podrá decir aquello que tanto escuchamos, que los políticos trabajamos poco. Creo que hoy sí hemos realizado, se puede decir a estas horas, una buena jornada. Tengo que reconocer que hace tan solo unos minutos los ánimos en el Grupo Parlamentario Socialista no estaban muy bien, pero, afortunadamente, al final se ha impuesto la razón, la responsabilidad, y tengo que reconocer que el Grupo Parlamentario Popular ha hecho un esfuerzo que agradecemos y creo que los lorquinos nos lo agradecerán a los tres grupos políticos. No parecía razonable que la mayor parte de las resoluciones que presentaba el Grupo Parlamentario Socialista fuera a ser votadas en contra. Nos parecía que no había razones suficientes y, de verdad, agradecemos el esfuerzo, el gesto que el Partido o el Grupo Parlamentario Popular está haciendo. Llevamos resoluciones importantes, importantes para Lorca y, además, responsables. No son resoluciones que le estemos pidiendo peras al hormo y tampoco estamos concretando excesivamente en unas cantidades. Es decir, hay algunas resoluciones que se insta al Gobierno de la Nación a que se hagan determinadas actuaciones y, verdaderamente, algunas de ellas coinciden con las del Grupo Popular y coinciden con las del Grupo de Izquierda Unida Verde. Por lo tanto, es de agradecer el gesto y creo que que vamos a dar una muestra ejemplar hoy y de responsabilidad para que Lorca siga progresando, siga avanzando. Y hay algunos proyectos que nos crea al Grupo Parlamentario Socialista verdadera satisfacción que vayan a salir aprobados. Algunos de los que los vecinos están pidiéndolos desde hace mucho tiempo, ese deslinde y esas obras que hay que realizar para el encauzamiento de las aguas cuando se producen lluvias torrenciales son muy necesarias. Por lo tanto, tampoco ponemos fechas ni cantidades que se inste al Gobierno del Gobierno de la Nación a que salga adelante. Un proyecto muy ambicioso por parte de muchas familias del campo lorquino, del regadío consolidado. Están las inversiones hechas, la planta desalinizadora en Águila, la comunidad de regantes de Lorca tiene un contrato firmado para consumir hasta 23 hectómetros. El Gobierno de España tiene el compromiso de hacer la instalación de la tubería. Ya se ha ejecutado un tramo. Lo que el Grupo Parlamentario Socialista planteamos es que se declare de urgencia el resto de la obra. Y puesto que estamos en una situación de seguía, antes de que los productores tengan que reducir sus plantaciones y no cumplir los compromisos que tiene con determinados clientes importantes, mayoritariamente de la Unión Europea, pero también de terceros países, parece lógico que se pueda acometer con la mayor urgencia posible esa inversión. Por lo tanto, dado la obra que es y teniendo en cuenta que, al final, entre las de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Socialista, casi la totalidad van a ser aprobadas, pues creo que lo único que resta es felicitarnos y muchas gracias. Gracias.